Hemos concluido la feria Workshop de Proyectos Futuros, donde como Ministerio estamos promoviendo todas las obras que pretendemos llamar de aquí en lo que resta del año. Es importante destacar que son alrededor de 44 nuevas iniciativas o contratos que vamos a llamar con una inversión en torno a los 150.000 millones de pesos presupuestada para 2023 y esto se triplica considerando los primeros meses del 2024. Han participado no solamente empresas contratistas del registro de las categorías superiores por cuanto son obras mayores que estamos promoviendo, así como también han participado varios astilleros. Pero aquí la invitación es a participar en el desarrollo de la región de Aysén, una región que la inversión pública es trascendental en el bienestar de la comunidad, pero la cual los invitamos a formar parte y a quedarse mucho tiempo ya que tenemos una proyección de inversión pública por varias décadas más por delante. Para nosotros ver esta presentación de la región, yo creo que hace tiempo no veía una región donde vinieran todas sus autoridades, todos los directivos. La verdad es que para nosotros es sumamente importante como contratistas poder ver este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que obviamente lo que van a hacer es poder darle a las empresas como nosotros las oportunidades de poder generar mayor recurso, por lo tanto generar más empleo y también más riqueza para nuestro país, que eso es sumamente importante. Me ha parecido bien interesante toda la inversión que se va a realizar, particularmente se ha visto como un intento de llegar a una región históricamente aislada dentro del mismo Chile. Yo creo que va a ser súper interesante también para los habitantes de la región no solo tener mucha más conectividad, sino también saber que el Estado no se olvida de ellos.